Muy buenas tigres, yo soy Kylen y en este vídeo vamos a ver cómo subir cocina y pesca a la vez estas dos profesiones se combinan muy bien para subir a la vez ya que puedes ir pescando peces y esos peces cocinarlos e ir subiendo las dos profesiones secundarias porque si estas dos profesiones son secundarias por lo tanto todo personaje puede aprenderlas a la par de otras dos profesiones primarias así que esto lo tiene que tener todos vuestros personajes subido así que vamos a ver cómo subir estas dos profesiones a la vez que la verdad que es muy fácil si las combinamos las dos así que vamos allá pero no sin antes decir que si queréis más vídeos como este podéis dejarle un buen like suscribiros al canal darle a la campanita para que nos notifique cuando subo un vídeo y si queréis apoyar enormemente al canal y así crecer y traer mejores guías podéis haceros miembro y también podéis darme un súper gracias ese corazón de ahí abajo y ahora sí ya vamos con el vídeo pues bien donde vamos a aprender cocina en Orgrimax mismo aquí en la calle mayor justo al principio tenemos esta casa que subiremos por esta cuesta de aquí bueno por estas escaleras y aquí tenemos esta caseta donde está el instructor de cocina así que aprendemos cocina y cómo funciona la cocina pues es muy fácil vamos a tener esta hoguera básica ya no vamos a necesitar ni siles ni yesca ni nada por el estilo podemos crear directamente sin materiales cualquier hoguera en cualquier lugar por ejemplo ahora tenemos esta de aquí podríamos usarla pero por ejemplo si yo ahora me voy a pescar a cualquier sitio de Aferot por ejemplo imaginaos que estoy en el quinto pino vale pues yo hago esto y creo la hoguera y aquí directamente puedo cocinar sin la hoguera no vamos a poder cocinar así que tenemos que invocarla para poder hacerlo como veis aquí pues tenemos que hacer así y si no si me alejo yo por ejemplo ahora me va a decir que requiere lumbre y básicamente así es como funciona la cocina con la lumbre y a cocinar ahora vamos con la pesca el instructor de pesca lo vamos a encontrar también en Orgrimax aquí en el valle del honor justo en este pequeño muelle aquí lo tenemos hablamos con él y aprendemos pesca y ahora aquí en la vendedora compraremos una caña de pescar importantísimo porque si no no vamos a poder pescar así que aquí tenemos la caña nos la equiparemos porque tenemos que equiparla para poder usarla y aquí podremos comprar pues estos materiales que lo que hace es aumentar unos cuantos puntos de habilidad de pesca que al principio nos va a venir muy bien yo os aconsejo que lo compréis tanto bueno esta caña comprar esta caña mejor si podéis la que aumenta 5 puntos de pesca e intentar pues eso comprar estos cebos y como se pesca pues muy fácil necesitamos un río o un mar para poder pescar es obvio y arrastramos nuestra habilidad de pesca a la barra de habilidades donde ahí ya directamente con pulsar ya nos pondremos a pescar y cuando se mueva la boya le damos click a la boya y recogemos el pez y así todo el rato así es como se pesca así que dicho todo esto empezamos ya con la guía y vamos a empezar a subir cocina y pesca pues para empezar iremos a mulgor vale justo en calindor aquí donde los tauren y iremos a poblado pezuña de sangre aquí estará el vendedor de pesca y compramos estas dos recetas la de pececito luminoso y la de pargo de lodo boqui largo vale así como compramos estas dos y aprendemos la primera de todas esta de aquí ahí la prendemos y lo que vamos a hacer ahora es ponernos a pescar por este lago por este de aquí y aquí sacaremos los peces luminosos y no siempre cogeremos los peces luminosos aquí sino también los pargos así que guardad los pargos porque será lo siguiente que subamos cocina con esto y aquí con el pececito luminoso subiremos cocina a nivel 50 y pesca también a nivel 50 volveremos otra vez a Orgrimmar justo al instructor de cocina y al de pesca y aprenderemos en cocina oficial cocinero y si queréis pues aprendéis las demás recetas y en pesca lo mismo aprenderemos oficial pescador así que ahora lo que tenemos que hacer para subir pesca es directamente aquí justo en la charca del valle del honor pues ahí nos pondremos a pescar y conseguiremos los pargos de lodo boquilargo aquí en esta charca podéis subir pesca bastante alto creo que hasta 200 podéis subirlo muy bien pero bueno yo os voy a enseñar más o menos equitativamente para así aprender a la par así que cuando tengamos los pargos que subiremos a nivel 100 de pesca aquí aunque podéis subir hasta 200 aquí también aunque es un poco largo pues aprenderemos la siguiente receta que era la que habíamos comprado la de pargo de lodo boquilargo la prendemos y podemos poner aquí una hoguera directamente y subir cocina con el pargo así que le damos aquí a criar todo así hasta llegar a nivel 100 de cocina también y ya que estamos aquí aprovecharemos a hablar con la instructora y compraremos la receta de trucha cabeza de mitril que es esta de aquí que también si queréis pues ya que estamos podemos coger todas las recetas de aquí y así aprenderlas pero la que nos interesaría es la de mitril vale la de trucha cabeza de mitril y ahora volveríamos a mulgor vale pero esta vez a cima de trueno justo en esta zona de aquí estará el vendedor de pesca y compraremos la receta y compraremos la receta del siluro mostacherizo que es esta de aquí así que la compramos y la aprendemos aquí la tenemos la prendemos y ahora lo que tenemos que hacer es pues pescar el siluro y este lo vamos a encontrar en el río de costa sur en laderas de trabalo más vamos a ir para allá pues ya estamos aquí en el río costa sur que es justo como he dicho en laderas de trabalo más justo en este río de aquí y aquí estaremos pescando hasta 175 pero acordaos que tenemos el límite de nivel así que tendríamos que ir al instructor vale como veis tenemos hasta 150 y cuando lleguemos a 150 deberíamos de ir otra vez al instructor aprender el siguiente nivel de cocina y pesca y así seguir pescando hasta 175 y lo mismo con cocina estaríamos cocinando siluros hasta 175 ya estamos a 175 así que aprenderemos la receta la de trucha cabeza de mitril ahí la tenemos y ahora subiremos con esto pero donde vamos a tener que pescar la trucha a los reinos del este y aquí nos vamos a tierras altas de Arati aquí en el castillo de Stromgarde tendremos dos laguitos que nos permitirán ahí pescar la trucha así que empezamos a coger la trucha y aquí subiremos pesca y cocina hasta 225 volvemos a Ugrimmar al instructor de cocina y aprenderemos artesano cocinero y en pesca lo mismo artesano pescador y ya así podremos subir la habilidad hasta 300 ahora necesitamos comprar otras dos recetas la de sebiola moteada y la del salmón soles camas donde se compran estas dos recetas pues bien iremos a Tararis que está en Calindor justo aquí abajo y en este en el puerto bombapor cogeremos aquí las recetas en jiquis aquí las tenemos vamos a buscarlas y aquí estarán las dos recetas que necesitamos la del salmón y la de la serbiola así que aquí ahora aprenderemos la de la serbiola que es esta de aquí y donde pescar la serbiola pues muy fácilmente justo en toda esta costa pero concretamente por esta zona aquí cae mucho así que directamente nos podemos ir a este muelle y ahí ponernos a pescar y con la serbiola subiremos hasta 250 pesca y cocina pues ya tenemos a 250 subida cocina y pesca ahora lo que tenemos que hacer es aprender la siguiente receta que era la que habíamos comprado la del salmón sol escama la aprendemos y donde pescar este pez pues muy fácil pues nos iremos a reinos del este justo aquí en las tierras de la peste oeste y aquí nos pondremos a pescar y subiremos hasta 275 tanto cocina y pesca subiremos con los salmones que vayamos pescando también cocina así que a darle duro otra cosa que también queremos mencionar aparte de aquí también es un buen sitio en Calindor en Claro de la Luna justo por el lago este que hay por aquí así que esos dos sitios son muy buenos para pescar el salmón ahora nos iremos hasta Feralas justo aquí en el campamento mojache tenemos esta caseta que aquí compraremos la siguiente receta la receta de filete de vigor pez vale que es esta de aquí esta de aquí vale la compramos y la prendemos y para pescar el vigor pez lo que tendríamos que hacer es ir en Calindor justo aquí en Natsara entre estas islitas que hay por aquí por toda esta zona nos ponemos en una de estas y aquí nos ponemos a pescar y aquí nos saldría pues si tenemos bien subido la pesca claro el vigor pez y con eso subiríamos ya a 300 puntos y listo ya habríamos terminado tanto pesca y cocina de la classic ahora nos vamos a Terrayende y en Terrayende nos iremos a Satrat justo aquí en la grada de los arúspices están todos estos armarios que cada uno es un instructor por así decirlo de profesiones así que simplemente buscaríamos el de cocina que es este y aprendemos maestro cocinero y aprendemos también el maestro pescador y así podemos subir en Terrayende ahora necesitaremos comprar una receta para ello nos iremos a Marismas de Zangar avanzada rata de pantano y aquí compraríamos una receta que es delicias de colabil vale así que la compramos ahora iremos a Zabrayín también en Marismas y compraremos en este vendedor la siguiente receta esta de aquí que es la trucha ennegrecida y ya por último la tercera receta la compraremos aquí en el refugio Cenarion aquí en este NPC de pesca que por cierto podéis aprender aquí también pesca damos aquí y compramos esta receta ya tenemos las tres que nos harán subir todo Terrayende así que aprenderemos las dos recetas que podemos aprender primero y a 310 aprenderemos la otra receta que tenemos por aquí así que ya tendremos las tres para poder usarlas y lo que tenemos que hacer es primero empezar con la trucha ennegrecida hasta que se nos quede en amarillo luego con delicias de colabil y por último con pescado con esporas ennegrecidas así hasta 350 y ya con la pesca de Terrayende hemos terminado pues bien ya nos iríamos a Rasga Norte concretamente podemos ir a Dalaran exactamente aquí en el Manto de la Noche tenemos la instructora de pesca así que le damos a que nos enseñe el gran maestro en pesca y el entrenador de cocina también en Dalaran lo encontraremos justo en este edificio de aquí entrando por aquí iremos como veis por justo donde está aquí la taberna entramos por aquí y aquí está el instructor de cocina así que hablamos con él y nos enseña el gran maestro cocinero y un montón de pues recetas así que aprendemos todas pero si no podéis ir a Dalaran porque justo estáis a nivel 68 y habéis entrado ahora mismo a Rasga Norte y no tenéis vuelo para ir a Dalaran pues muy fácil si habéis entrado por Bastión Grito de Guerra justo aquí tenéis el instructor de pesca y al lado tendremos el instructor de cocina y si entramos por Fiordo aquí Lonar justo aquí en el campo de venganza tendremos aquí al instructor de cocina y en el muelle vale justo en esta zona encontraremos aquí la instructora de pesca y ahora para empezar a subir pesca y cocina nos iríamos a colinas pardas justo aquí en el cerca del aserradero del cielo azul hay una cascada bien bonita y aquí podemos empezar a pescar y con los peces que vayamos pescando aquí iríamos haciendo el escalangueso a la parrilla salmón ahumado y colmillo escabechado y subiríamos así hasta 415 de cocina volveríamos a Dalaran al instructor de cocina y aprenderemos ya las dos recetas que nos quedan y a partir de aquí ya tendremos la misión diaria como habéis visto que tendremos que hacerla ¿por qué? porque nos darán el premio de cocina de Dalaran y esto lo necesitaremos pues para comprar recetas que aquí las tenemos que estas recetas pues son muy buenas así que hay que hacer esto de la cocina y aparte que nos darán esta bolsa que en esta bolsa nos darán las especias que necesitamos también para cocinar a partir de ahora y las especias también las podemos comprar aquí en esta vendedora con los premios de cocina así que ojo que estos premios son muy importantes de conseguirlos aparte de la misión diaria aparte de la misión diaria de cocina para conseguir estos premios también tenemos la misión diaria de la pesca que nos lo da la mismísima instructora de pesca que está justo aquí así que serían hacer las dos diarias y así conseguir un montón de premios de cocina aquí la tenemos y conseguiríamos esto de aquí así que cogemos la misión y al completar la receta de cocina nos darán esto que si lo abrimos que al abrirlo nos puede caer este ítem de aquí receta con marca de agua que es una misión vale que podemos aceptar y al entregarla nos darán 5 premios ojo que esto es muy interesante porque este objeto lo podemos comprar directamente en la subasta porque es comerciable así que si queréis conseguir un montón de premios tenéis que chinchar pasta así que conseguidas los premios lo que tendremos que comprar es una receta para poder seguir subiendo que es exactamente a ver si la encontramos esta aquí vale es la de pargo extremo y como nos han sobrado un montón de pargos vamos a aprender la receta vale aquí la tenemos ahí la prendemos y como nos han sobrado un montón de pargos pues podremos hacer esta pero necesitamos las especias vale así que comprar las especias y así hacer pargos extremos hasta 425 y ya de 425 a 450 compraríamos el festín pequeño que también lo encontramos aquí a ver si lo encuentro la receta está aquí la compramos la prendemos y ya subiríamos todo cocina con esta receta aquí con el festín pequeño y listo ya hemos subido cocina y pesca muy fácilmente combinando las dos profesiones espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejadme un buen like suscribiros también podéis apoyar enormemente al canal dejando un super gracias ese corazón que tenéis ahí abajo y también podéis hacer los miembros con un montón de ventajas nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 chau